También te extrañaremos... Oye, directo al Kokoro, ah, es un gran final, es un épico final, tan... Tuve todo. Reunieron todas las amenazas a mi poder en una, y es muy fácil de destruir. Cagaron, es que están todos reunidos. También mi cabello. Oiga, ¿quieren ver qué pasa con sus amigos cuando no se llevan bien? Cagaron. Es que no pueden hacer absolutamente nada aquí. No hay una defensa. No sé, a este castillo deberían ir en otra decoración. Guau, Gideon, Robbie, Wendy, Seuss. Ya es muy tarde para tus amigos, Stanford. Niños, pero aún puedes salvar a tu familia. Dime cómo hacer universal el raro majetón y libero a los niños. Píraseme a los tratos. No juegues conmigo, Estrella Fugaz. Yo lo veo todo. ¡Ay, no otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué te haces eso? ¡Bien hecho, calabaza! ¡Uno de río! ¡Sálvense! ¡Nos encargaremos de Bill! ¿Qué? ¡Es suicida esa misión! Créenos, lo vencimos antes... ¡Y lo venceremos otra vez! ¡No, es mucho riesgo! ¡No tan rápido! ¡Ustedes esperen aquí! ¡Tengo unos niños que debo convertir en monedas! ¡Otra vez pronto! ¡Como un puto monstruo! Debe ser el puto triángulo más aterrador. ¿Qué hacemos? ¡Niños! ¡Ojo grande, Mabel, en este episodio! ¡Es increíble! ¡Es el fin de los niños y todo es por mi culpa! Voy a jugar la última carta que nos queda. Dejar que Bill entre en mi mente. Y si entrara en mi mente, mi cerebro no sirve para nada. ¡Ya entró una vez! No hay nada en tu mente que él quiera. Tiene que ser la mía. Tendré que aceptar su trato. ¡Es la única forma de salvarte aquí a los niños! ¿En serio crees que vaya a respetar el trato? ¿Qué otra opción tenemos? Es que... No pueden luchar contra él. Siempre dice, cuando una puerta se cierra, elige una pared cercana y derrúmbala con fuerza bruta. ¿Dónde están los fans de One Piece, muchachos? Oh, no. Oh. Cagaron. Jamás me llevarán vivos, monstruos. ¡Aquí estoy! Muchachos. Cagaron. Vamos, Ford. Se acaba el tiempo. Re contra cagaron, ¿eh? Tengo a los niños. Creo que me desharé de uno de ellos ahora. Solo por placer. No, 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 no. No, tío Ford. No confíes en él. Lo gozó el hijo de perra. Perdónen la palabra, pero lo gozó, ¿no? Un vacío perfectamente tranquilo y pacífico. Debo felicitarte. Es un tremendo día. Si sabes poner la mente en blanco. Se cambiaron de puestos. Hago una buena invitación de mi hermano, ¿cierto? Se cambiaron de puestos. Y me trajo tu ropa y nadie nos diferencia. Eres un torpe. ¿No te das cuenta de que también destruyes tu mente? Cayó redondito. Ni siquiera uso demasiado este lugar, ¿sabes? Déjame salir de aquí. Déjame salir. En ese momento, Bill sintió el verdadero terror. ¿Por qué lo escucharon? Mírame. Date vuelta y mírame, criatura de un solo ojo. Eres un sujeto brillante, pero cometiste un error en lo que te metiste con mi familia. Tú comentes en él. Te daré lo que sea. Dinero, fama, riquezas. Poder infinito. Tu propia galaxia. Por favor, no. ¿Qué está pasando? ¡Cagó! ¡Guau! Grande, el viejo al final se lo cargó, pero... Pero espera, si él va a olvidar... Hice algo bien después de todo. ¿Va a olvidar también a Deeper y Mabel? ¡Miren esto! ¡Dios tan lo lograste! No los va a recordar. Hola, ¿qué tal? Niña, ¿cómo te llamas? Eso sí duele. Eso sí duele. Soy yo, tío Stan. ¡Tío Stan, soy yo! ¡Soy yo! No creo que sean tan fríos de hacer algo como esto, ¿no? Tuvimos que borrar su mente para vencer a Bill. Stan no tiene idea, pero él lo logró. Salvó al mundo. No recuerda nada. Eres nuestro héroe, Stanley. Ni a su familia, ni a su hermano. De verdad, no recuerda nada. Tienen un lugar muy lindo aquí. Lo olvidó todo. ¿No lo recuerdas? No, pero esto abraza a mi trasero como si lo recordara. Oye, sí duele, ¿eh? No estamos en el funeral de nadie. Sí duele. Quiero salir a un tulón que llora en ese rincón. Salvamos al mundo, pero ¿de qué sirvió? El tío Stan ya no es el mismo. Lo de Sus me movió el bobo. Es que Sus era como el hijo del tío Stan. Lo siento, Stan se fue. Debe haber algo por aquí que nos ayude a recuperarlo. Ya basta, Freezer. No sé qué es esto. A la verga. Basta, Pato. Trato de recordar la historia de mi vida. ¿Qué dijiste? Que me quiten a Pato de encima. Pero recordó a Pato. Sigue leyendo. Pasen a mi página. Tiene que recordar nuestra relación. Claro. Y no por tener amnesia voy a darte un aumento, Sus. Es increíble. Dijo Sus. De acuerdo, claro. Sigue, 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 sigue. El tío Stan huele raro, pero empezamos a conectarnos. Nos contó sobre cómo era ser empresario en los 80. Y se lo veía feliz cuando fingimos escucharlo. También me dio un garfio volador con el que impresiono a todos. Y lo que es más importante, conocí a un galán del pueblo. Está contándole todas las aventuras que pasaron ahí. Absolutamente todas las aventuras. Gravity Falls. Es otro bello día, pero todos los días son bellos ahora que lo desagradable terminó. Adiós, Bill. Largo de aquí, malhumoradas criaturas. Por eso promulgaré la ley. Nada de eso importa. Nada de eso importa. Entonces, si alguien pregunta por los acontecimientos de estos últimos días, ¿qué decimos? Nada de eso importa. Y al que rompa las reglas, lo aturdiremos. Zap, zap, nos fascina el poder. Y el amor. Por otra parte. ¡Oh, por Dios! ¡Eso importa! 100% canon, ¿eh? Y al que rompa las reglas, lo aturdiremos. 100% canon. Nos fascina el poder. Y el amor. Aprende, Netflix. Aprende. Esa es una relación homosexual no forzada. Aprende. Por otra parte, la familia Noroeste ha quebrado. ¿Qué? Tras jurar la realtad a Bill y luego invertir todos sus ahorros en bonos de locura, Preston Noroeste... ¿Se quedó pobre? ...de su mansión para preservar la fortuna de su familia. ¿En serio? ¡Ay, pobre! ¡Es pobre! ¡Pacífica! ¡Se quedó en la pobreza, weón! Pero la fortuna le sonríe ahora al loco del pueblo, Fiddleford McGucket, quien luego de recuperar la cordura, ha ganado millones entregando sus patentes al gobierno del país. Voy a comprarme una chanza más grande. ¡Ey! ¡Esa está en venta! Siguiendo con la información, el héroe del pueblo, Stanley Pines, recuperó por completo su memoria. ¿Héroe del pueblo? ...para celebrar los 13 años de sus sobrinos y su último día en el pueblo. Pero lo importante es que nuestro amado Gravity Falls ha vuelto a la normalidad. Gracias a que ustedes nos salvaron, abrí mi corazón a la bondad. ¡No más maldades! ¡Pequillo, Guido! ¡Ojo! ¡Ya estoy dominando mi skateboard! Más bien dominando el piso, torpe. ¡Mátalo, Guido! ¡Mátalo! ¡Sáquale la mierda! ¡Niño narco! ¡Niño narco, muchachos! Quiero hablar contigo. No quería decir nada para que no nos escucharan, pero tenemos un problema. El raro majedón fue contenido. Pero detecto nuevas y extrañas anomalías cerca del océano ártico. Van a ir como hermanos aventureros. ¿Pero quién se va a quedar con la cabaña de misterio? Quiero que alguien venga conmigo, Stanley. Quiero que seas tú. ¿Me das una segunda oportunidad? ¿Crees que encontremos tesoros y mujeres? Esto es hermoso. Hay una alta probabilidad. Pero en la cabaña del misterio va a cerrar. ¡Sus! El pueblo ya tuvo suficiente misterio por cuatro décadas. El nerd de mi hermano y yo tenemos tiempo que recuperar. Así que nos iremos de aquí. El heredero nato es Sus. No, 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 no. ¿Cómo? ¡Cierre su boca para siempre! Lo siento, señor Spines. Es que esta cabaña es el lugar más mágico de la Tierra. Si cierra esta cabaña, cerrará nuestros sueños. Al menos, mis sueños. Él lo quiere como un padre, huevo. ¿Se acuerda cuando él dijo, ojalá firme los papeles para que me llame Stan Junior? Lo siento, Sus. Es que no hay nadie que la administre. Es decir, no lo habría si no hubiera encontrado ya el reemplazo perfecto. Él se va a quedar con la cabaña del misterio. ¡Oh, oh, oh! ¡La verga! Amigos, la cabaña del misterio tiene un nuevo administrador. ¡Histórico! ¡Lo logró! ¿En serio, señor misterio? ¡Lo logró! Grande, ¿ah? Y así acaba. Un gran viaje. Fue una gran caricatura. Gracias por ser mi grupo. Y es un hermoso final. Siempre serán mis mejores amigas. Dios tan. Gracias por usar mi suéter de despedida. Es que hace frío. Es por eso. ¿Qué? Pero hay más de 30 grados aquí hoy. ¡Cállas, Sus! ¡Ojo! Muchachos. ¡Ojo! Eres importante para mí. Igual tú. Oye, ¿se intercambiaron las gorras? Oh, y esto. Léelo cuando eches de menos a Gravity Falls. Muchachos, lo logró. Dipper, Dipper lo logró. Me estás diciendo que la ganadora es Wendy. Creo que ya nos despedimos de todos, salvo de... Pato. No, que se lo lleve. Llévatelo. No sé cómo explicarte esto. Llévatelo. Mamá y papá no me dejarán tener un cerdito en California, así que... ¡Debes quedarte aquí! ¡Vamos, vamos! Debo ir, mi amigo. Lo... ¡Lo siento, Pato! Los que han tenido un cerdo... ...sabes lo que han tenido un cerdito... ...saben lo que se siente. ...el cerdito viaja con los niños. No, espera un segundo. ¿Qué decías, puto? ¿Qué decías? Bienvenido a bordo. Siéntate donde gustes, cerdito. Y ahí acaba. No fueron más que una molestia y me alegra deshacerme de ustedes. También te extrañaremos... Oye, directo al Kokoro, ah. Es un gran final, es un épico final. Tan... Tengo de todo. California. ¡Adiós! 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 ¡Wow! ¡Wow! Oye, esto... Esto es hermoso. Si alguna vez deciden recorrer el noroeste del Pacífico, es probable que vean una calcomanía de un lugar llamado Gravity Falls. ¡Sus, el nuevo jefe! ¡Ojo! Si sienten curiosidad, no esperen. ¡Wow! ¡Ojo! ¡La novia de Sun, weón! ¡Grande! Hagan un viaje. ¡Le dio trabajo a su novia! ¡Los hermanos aventureros! ¡Búsquenlo! Esto es poesía. Está allí, en alguna parte en el bosque. Esperando. ¿Será? ¿Será cierto? ¿Será que pasa? Te veo el siguiente verano. Stanford, sus... ¡Wow! ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias, ah! ¡Hasta los créditos son lo máximo! ¡Puta! ¡Hasta los créditos de verdad son lo máximo, ah! ¡Fue una gran, gran historia! Calificación al episodio. Este episodio, obviamente en conjunto con el anterior, es una obra maestra, te hace reír, te hace llorar, sientes nostalgia, y saben que es lo hermoso de esto, lo hermoso de esto es que sabieron terminar en el momento preciso. Yo creo que daba para más historias, pero los creadores decidieron darle un final y un final basado. Cada personaje secundario, o incluso personajes que en otras series o caricaturas o animes no se desarrollan, aquí el creador quiso darles un final y que siguieran con su vida. Quiso darles una evolución de personaje. Esta serie no se estanca. Esta serie hace que sus personajes hayan cumplido sus objetivos de su vida. No sé si ustedes sienten nostalgia, yo no sé cómo lo habrán sentido cuando lo vieron en televisión, pero... Y esto lo voy a decir, esta caricatura me ha marcado. Este es el mejor capítulo de una caricatura que he visto en mi vida. El mejor. Yo a Gravity Falls le voy a poner al último capítulo. Creo que se lo merece. El mejor capítulo de una caricatura que he visto en mi vida. Súbele, 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 súbele. No pensé que el final estuviera tan got. Ocho estrellas al último capítulo de Gravity Falls. Chicos, fue un momento histórico. Y creo que se lo merece. Siento yo que... Incluso quiero leer las historietas. Si ustedes lo vivieron en su infancia o en su adolescencia, puedo decir, tuvieron la mejor pinche infancia y adolescencia de la historia. La muerte de Bill, muchachos. Me dicen que lo cambia todo. A ver, ha llegado el momento de arder. Invoco al antiguo poder que puedo devolver a este universo. O sea, es decir... Me tienes que estar jodiendo. O sea... Esto... Esto lo cambia todo. Entonces al final Bill invocó un conjuro para salvarse en el último instante. Y esto de acá es real.